¿El colectivo arbitral actual quiere la vuelta de ti? En absoluto. Hablando del colectivo arbitral, vamos a presentar el roster de árbitros. ¡Holo! ¡Estrazo pa'l estrazo! ¿De la LEC? ¡Holo! ¡No! Hostia, Joseja en medio, ¿eh? Joseja. Joseja, emblema en medio, ¿eh? ¡Ojo, Zenén, eh! ¡Viene a pitar! Tenemos cuatro novedades. Joan Fábregas, Edgar Nula, Juan Fábregas. ¿Por qué algunos están en plata y otros en oro? Son los nuevos. Ah, vale. ¡Y plata! Hostia, qué poca ilusión Salvador Lozano en la foto, eh. Salvador Lozano está jodido. Está jodido por continuar, Salvador Lozano, eh. Qué cara Salva Tomás de que me voy a enfadar con él, eh. Bueno… ¿Y calma? Pero… ¿Juan Fábregas a pitar? No, sí, sí. Vienen varios de segunda B, de arbitrar un montón. Una pregunta… Por favor, solo una cosa. Salva Tomás, no os refiráis a él como el calvo, eh, que ya os conozco. El calvo me pita mal, eh. Bueno, seguro. Ya os veo a venir. ¿Cuántos calvos hay? Hay solo uno, por eso uno. O sea, no habrá… Se viene, se viene. Me pita el calvo. No vale esa frase. Es sanción, aviso. Es sanción. Pero ¿qué tiene de malo el calvo? Nada, pero es que veo a Mario con la puta broma… El pelón, chat, el pelón. Es una descripción. Eso le dije yo a Golobardi y se enfadó, tú. Es verdad, tío. Y te pego una hostia. El calvo no tiene nada de malo. Y ahora es muchísimo un champú. Vamos a ver… ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Le estás metiendo activación a algún champú? Que estar calvo está bien. Bien, Maicchi, defendiendo a tu presi. Oh, 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 oh. ¿Cómo está calvo? ¡Oh, oh, 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 oh! Si no pudieran, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pichín, estamos de broma. Por favor, Dios mío, que pinte bien. Que me la pela como sea, coño. Si yo no quiero que le saque una amarilla, que me la suda como sea. Julio, el siguiente carta. Vamos a ver, un slide de novedades. Siguiente carta. Una pregunta. Más cartas, más cartas ya ¿no? Siguiente carta. ¿Cómo va? Venga, a la siguiente. ¿Eh? 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 ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto es muy importante. Esta slide es muy importante. ¡Uy, uy! Define polémica. Que alguien lo explique, va. Hostia. Define a Grito Pelao. Define polémica. Se elimina el pulsador. El VAR ya no va a ser una petición de los equipos. Fuera, hombre, fuera. Mola. Ya no va a haber… El pulsador ese… Estaba pereza. El que va perdiendo desesperado… Pulsar por pulsar. Estoy de acuerdo con Mario. Estoy de acuerdo con Mario. Chao, 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 chao. El VAR y la mesa se unifican y van a entrar de oficio. ¿Vale? Con los efectos. O sea, que básicamente nos vamos a lo que es el fútbol tradicional. Para que lo entendáis rápidamente. Pues has cambiado el césped y todo para acabar siendo… Está bien, nos acercamos a lo tradicional. ¿Sabéis por qué lo hemos hecho? Porque no sabéis utilizar el VAR como Dios mata. Así se manipula mejor. Así se puede manipular mejor. Habemos reanudado el juego y que las re-arbiten también, lo sabemos. Pero sí, seis árbitros que no saben utilizar la mesa del VAR, tío. En todos los partidos, todos nos jodemos. Esta mesa… Esto va a ser polémico, ya veréis. Cuando a un equipo le entrenamos… Entenderlo, mala aplicación del reglamento. Esto es… ¿Crees que hay equipos que va a entrar más la mesa que a otros? Al chat, esto no le gusta. No lo creo, no. Mario, no lo creo. Gemita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a tu chat? Que al chat no le mola. Y por eso hemos puesto que sí. Antes ha sido tres y cinco y hemos votado cuatro. O sea, el chat este año va a ser lo contrario al chat. Manipulación. Es muy relevante, es que lo sepáis. Es una putada. Voy a decir una cosa. Quitar el VAR ahora que el área van a ser 17 metros… ¡Guau! Ya está, hasta ahí me convirtió. O sea, que hay perros también, no guau. Hay gatos y perros en el programa, ¿no? ¡Guau! Podemos ver un vídeo de esta web. ¡Oh! 500 Cano Rea Propietis. A ver la clasificación. Muy importante en esta web. Mucho más completa. 500 Cano Rea. Muchísimas estadísticas. A mí también se me cayó. Seguimiento de los partidos en directo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Quinto! ¡Ah! ¡Para la liga, para la liga! ¡Quinto! ¡Quinta eso! ¡Quinta esta mierda! Cano Rea, Cano Rea. ¡Qué currada! Oye, ¿esto qué es? Déjame explicarlo. ¡Qué guapo! Tiene muchísimas novedades y ahora veréis por qué. Estadísticas, métricas, toda la información en directo de los partidos, actualizada a tiempo real. ¡Qué cantidad de contenido para todos! ¡En tiempo real me encanta! ¡Uriol Estomola, mucho tío! Sois de estadísticas… ¡Ojo! ¿Calendario ya? ¿Calendario? ¡Calendario! Ahora vamos, ahora vamos. ¡No, no, no! ¡Ya estaba ahí! ¡MVP, MVP! Ahora vamos a esto, pero antes… Para hablar de todo el tema de las estadísticas de Kings a Queens, nos ha hecho un vídeo a Laura porque es mucha cosa y luego la comentamos. Vamos a ver el vídeo de la… Venga, va, vamos, Eva, va, va. En este nuevo año, gente, ver todos los partidos de la Kings y la Queens va a ser una experiencia nueva. Por ejemplo, con todas las estadísticas y métricas avanzadas. No solo enseñaremos los stats clásicos de los partidos, como los disparos a puerta, asistencias, tarjetas y posesión, sino que iremos más allá con los expected goals y asistencias, los mapas de calor, el más menos y la probabilidad de dado y cartas en función del historial de cada equipo. Centenares de métricas que, aplicando la inteligencia artificial para determinar la posición de cada jugador, nos permitirá conocer la probabilidad de marcar un penalty shootout, por ejemplo, en tiempo real. Además, los jugadores tendrán stats que adquieren en el draft y que variarán al final del split en función de su rendimiento. Muy videojuego. Y todo gracias al acuerdo con Kama, el partner tecnológico de la selección italiana de fútbol de la Serie A y de equipos top, como el Nápoles, que nos permitirá llevar la experiencia de vivir los partidos a un nivel completamente nuevo. ¡Guau! 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 A ver qué top, ¿no, tío? Mola, mola, mola. Bueno… Mola, es una pasada. Esto que sepáis que es una puta revolución, que no va a ser de golpe, porque esto es una máquina a la que hay que ir dando lecciones y alimentar. Otro juguete nuevo. Es el gran juguete que anunciamos hoy. Este juguete sí mola. Este… Y los demás también. Esto me parece el siguiente niveluri, te lo digo en serio. Esto ya veréis que hay cosas que ahora mismo no está haciendo nadie. Esto es una locura. Para los amantes de las estadísticas es una locura. Esto es increíble. Mire, aquí en Porcinos te pone a 0 %. Es fácil, para la IA. IA. No, no, Uri, en serio. Me parece una barbaridad, eh. Me parece una barbaridad. Mola mucho, mola mucho. Esto es increíble. Se están haciendo ensayos esta semana. Se ha hecho hoy en el entreno de Porcinos contra ¿quién? Gijantes. Contra Gijantes. Y mañana también hay otro equipo, dos equipos que están entrenando y que también serán ensayos. Pero las posibilidades de esto… De hecho, podéis pedir… Está mucho más guapo ahora, Spursi. Podéis pedir cosas, eh, si queréis. Esta vez hay jodido. Si hay datos que os interese ver en directo, los podéis pedir y le podemos enseñar a la máquina, si es posible, a pedirlo. Podemos hacerlo. Y atento, porque te voy a explicar el nuevo Kings League Fantasy. El 18 de enero se lanza la app oficial. Te podrás hacer con un welcome pack que contiene cartas para crear tu primer equipo, poder así competir y ganar recompensas. Las cartas para jugar poseen un min number. Cuanto menor sea ese número, mayor será el valor de la carta y de la puntuación, tanto dentro de la app como en las tablas de clasificación, siendo el A1 el de mayor puntuación. Habrá diferentes ligas a las cuales te podrás unir. Además de la liga general, podrás participar en dos ligas premium, la oro y la platino. Para poder acceder a estas ligas premium, deberás tener cartas con puntos suficientes. A los jugadores más top del fantasy se les recompensará con premios exclusivos, como por ejemplo, entradas para las finales. Ah, y cuando entres por primera vez a una liga, tendrás que elegir a tu presidente. Y cada semana uno de esos presidentes ganará en el fantasy en función de la performance de sus jugadores. Entre el fanbase de los que lo hayan escogido, también habrá recompensas especiales. Las cartas físicas salen a la venta el 12 de febrero y podrás escanearlas para tenerlas en la app. Mientras tanto, puedes comprarlas en el Market Digital. La colección tiene 144 cartas básicas, 154 firmadas por jugadores, entrenadores, leyendas, presidentes y Gerard Piqué. Y 118 con grandes momentos de la King's Cup. ¡Oh! ¡El 8-1! ¡Los que estáis en plató, tenéis regalos para abrir! ¡Oh! ¡Oh! Que sepáis que esto lo hemos hecho para los abre cartas de Mario. ¡Bien! Los abre sobres, los abre sobres de Mario. ¿Son diferentes o son iguales? ¿Cómo te lo voy a pasar? ¿Cómo te lo voy a pasar? ¿Son diferentes o iguales? ¿Me recuerda cuando coleccionaba? No, no, son distintos. Son sobres. Son sobres. Son sobres. ¡Uh! ¿Hacemos un fantasy entre nosotros? De presa. Un dado y un… Los que hayáis recibido sobres… Es el momento de abrirlos. ¿Se puede abrir? ¡Sí! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo el darito! Te llevo una vez. Como me salga el 8-1, tío… A ver, por favor. A que me sale el 3… Mira, toma. ¡No, Jero con la camiseta del rato! ¡Oh! ¡Oh! No, lo cambiaste, Spurs. Belillas, eh. Mítico, eh. ¿Los abrimos, entonces? Sí. Ay, que me da pena. ¡No, no, 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 no! ¡Toti! ¡Toti! ¡No, la victoria del Rayo 3-2 contra Saiyan! ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! La tenía en el bolsillo. ¿Quién va ahora? No, y a mí como que sea, me sale Román Alegre en Saiyan. Román triste. A tres jugadas también, ¿no? Me sale Guti, que me tiró tremendo palo. Me gusta, me gusta. Jugadas. Hay goles, eh. Goles de las finales. ¡No! ¡Pablo Hernández! Ibai, te lo cambio. ¡Mira, Mario! ¡Te lo doy! ¡Sports! 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 ¡Te la doy! ¡Ya tienes la jugada completa! ¡Juan! 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 ¡Fichero! ¡Fichero, tiro imparable contra Saiyans de falta! ¡Fichero! De verdad, tu caja es una vergüenza. Spurs, quiero el escudo por Paul Lechuga Oriante. Sí, sí. ¡Juan! ¡Nadir, Ricardo, un golazo al mío! Lo siento, Juan. Yo que estoy buscando aquí, no encuentro ninguna jugadora mía. Que alguien me dé la carta de la Final Four de Dragos, por favor. Digo doble, doble… Yo busco a mis jugadoras y no las encuentro, eh. Espírate. Dejadme… ¡No! 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 Que no tienen los pollitos colorados. Esta la dejo aquí, no es mía. ¡Echúfame! ¡Echúfame! ¡Que pare que es mítica! ¡Que pare que es mítica! Esto es increíble. ¡Adri Contreras, brillante! ¡Gale, Adri! Oye, ha llegado ya el momento de saber dónde se van a disputar las finales del primer split de la Kings League. Está ya. Mario, no le interesa ya. A ver, atención a todos. A ver, chica. Aquí en plató también. ¿Qué mes es esto, aproximados? Sí, sí. Realizador, enfoca. Enfoca, realizador, por favor. Enfoca, cámara. ¿Qué es esta? Enfoca, enfoca. Dios mío, chaval. Enfoca. Esto es prepartido del Barça-Liverpool. Barça-Liverpool. Qué duda fiesta que lleva, eh. Se las ha bebido todas, Ibai. Es increíble. Barça-Liverpool. Se las ha bebido todas, Ibai. Señoras y señores, Sport, Liverpool-Barça. Mira, 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 mira. Por cierto, hablando… Bueno, no sé cómo. Semino se ha ido. No, no, no puedo, no puedo. Semino se ha ido. Hablando de Liverpool. No sé lo que puedo liquear y lo que no puedo liquear. Hablando del Barça. En un momento que ahora mismo ya… ¡El Barça! Era Kings, era Kings. ¡Barça! ¡Barça! ¿Quién eres, Grefg? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Barça! Recordad que tenemos desde esta semana Discord de Kings, donde, por cierto, hay un foro para hablar del Fantasy. Creo que tenemos un banner del… Vamos a hacer un Fantasy todos, a ver quién… Uriol, muchas novedades, tío. Hay muchas cosas. No hemos podido guardar alguna… Uriol, habéis currado mucho tu equipo y tú, tío. Un momento… De verdad, de corazón a ti y a todo el equipo, porque… Esto es una jodida locura, en serio. Estáis haciendo historia, tío. No hay cojones hacer un grupo de presidentes de Fantasy. Cantaría, eh. Joder, es increíble. Se ha visto lo que le da igual. Yo estoy agotado. Fantasy de Precis. Va, Expulsito, venga. Perfecto, tío. Premio… Coño, y eso Fantasy se lo vendéis a Fantasy o a lo que sea… Buah, en presupuesto de… Si queréis poner todos millones vuestros y jugaroslo, es vuestro problema. Millones en real life? Locura. 10 millones cada uno. El que gana, 120 millones. Y le roba 10 millones a todo el mundo. Pero 10 millones no juego. No, están… El que gana es mucha ventaja. A mí me gustaría que dos de vosotros hoy os jugarais un millón aquí detrás en el futbolín. Spurs y Grefg, que ya se han jugado cosas. Bueno… Yo con los pies soy muy inútil. Mejor manos. Vale, va. Mario ha desaparecido el programa. Mario ha desaparecido el programa. Mario ha desaparecido. Es que es un niño pequeño. Estoy colocándola por dos estrellas, tres estrellas… Qué bueno. Me puedes dar unos sobrenos. A ver, las finales y horarios. Yo no os quedo… ¿Hay más sobres? Sí, para mañana directo. Es tardísimo. Tenemos una cárcel. Venga, va. Finales, finales. Venga, va, chicos. Estamos hablando de finales. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento, venga. Ahora, ¿dónde se van a jugar las finales de Kings y Queens el 20 de abril? 20 de abril… No, ya está. Pre-Sevilla. Vamos a apuntar. Vamos a verlo. Venga, va. 24 es mi cumple. ¡Voy, sí! ¡Voy, sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Volvemos a Madrid. Volvemos a Madrid. Las finales del primer split van a ser en el WeThink Center. Es uno de los mejores venues del mundo. ¡Qué top, qué top! ¡Qué top!